¡Papá! 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 ¿Qué pasa? Ah, where is this? ¿Dónde tendo amante? ¿This viene entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿iende a ver? ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bye Not a rapel father not ropa As it didn't so then Meme el para man el para man Los aton de abril a Bravo el pati a man. I will pati a ¿Esto es la derecha? ¿Y el que ha hecho? ¿Esto es la derecha? ¿Esto es la derecha? ¿Y el que ha hecho? ¿Vale? ¿Vale, chau, le pabal? ¿Vale, chau, va? ¿Vale, chau, le pabal? ¡Scríbete!